Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de SablanXR nuevamente Esta vez les traigo un pequeño video, un video de Smite Que estaba jugando con Jay Gómez y otro suscriptor de nosotros Estábamos jugando un 3 vs 3 contra otras 3 personas Este video originalmente iba a ser subido al canal de Jay Gómez Pero al final de la grabación tuvo un problema y perdido lo que había grabado Por suerte yo había estado grabando desde mi punto de vista Así que bueno, decidimos subir a mi canal la parte que yo grabé desde mi punto de vista Es una partida bastante corta y está bastante interesante Espero que les guste Como siempre, ya saben que es un juego free to play para quien no lo sepa El link para descargarlo y registrarse está en la descripción Y el link del canal de Jay Gómez también estará en la descripción Nuestros PCN estarán en la descripción también El de él y la mía pueden registrarse, descargarlo y agregarnos y echar unas cuantas partidas La verdad es que es un juego muy bueno, muy interesante y se les ve que tiene un gran futuro Espero que les guste gente, nos vemos hasta la próxima, pasenla bien, cuídense, bye No si marico, ¿estás escuchando o no? Aquí, ya, ahora sí se escucha que me encanta este Y si suena cohetes mis perros van a empezar a ladrar y eso no es bonito para el video Y bueno, yo creo que esta grabación... Suponiendo que el video salga en YouTube, vamos a suponer que sí Escogimos a Zeus, Poseidon y Hades porque tienen un combo de ultimate muy bueno Explícame, ¿cuánto fue esto? ¿No le dices? No, hijo Sí Ay, dios Y eso es lo que pasa cuando uno trata de jugar un live comentario Cuando uno trata de grabar Eso es malo, grabar es malo Las cosas generalmente no salen como uno lo que sea Vale Tengo que decir que hay que tener cuidado Porque cuando se entienden que hacemos combo van a comprar el objeto este para librarse del combo entero No importa, perro Le damos besitos y ya Esto es así Y sabes que Hades no tiene nada debajo de la capa, ¿no? Y sabes que Hades no tiene nada debajo de la capa, ¿no? O sea, mira Ay, pavete, pavete, pavete las tangas No me deja ver las tangas, bueno, está bien pues A ver, ¿contra quién? Nate Zeus ¿Quién es el otro? Es una Hell Allá Ya, y ya, ¿no? ¿Y qué es esto? Ya, ya, ya ¿Ya se pusieron violentos o qué? Lo, lo reté, lo reté Mosca Uy Y bueno, como digo en todos los videos es Maddy, pero por si acaso es la primera vez que lo están viendo Yo juego en la resolución 1280, pero en todo en low, así que el juego en realidad no se ve así En sus computadoras, sí, tiene una computadora buena, la van a ver en high Lo que pasa es que yo lo grabo así, porque si no se me reempieza cuando grabo A ver, uy, mira, 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 mira Ay dios mio, se están muriendo, se pueden esperar que tengamos ulti, gracias, dejen Es pasada que no estoy ganando experiencia, ¿no? Si, es pasada que no hemos matado a nadie Mira, mira, se murió, se murió, métele, métele No, me agarró una hipo en la espalda No se murió, es en serio Tú me tienes que estar jodiendo, Víctor, tú, Víctor Te puedes creer que se han quedado dos con poca vida, no puede ser No, no, tranquilo, yo ya lo vi, lo presencie, los suscriptores lo vieron, todos lo vieron Fue algo muy bonito, me llenó de amor Es que yo no seguí persiguiendo a la tipa aquella porque pensé que tú te ibas a matar Y tú confías en mí, vamos bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es pasada que nos cayeron, güey Ah, sí ¿Te gustó? Pues es que esa gel no quita vida, loco, ni me he dado cuenta Helea, más bien Me os juro, a nosotros A ver Helea Uff, 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 uff Oye, porque me tiene que, pero más o menos Uff, chao, chao, chao Mira, ¿sabés que nuestro combo se va a ir pa' la mierda, no? Si no, nos apuramos Waaat, suena más o menos, hijo Cuéntame más, no tengo oído Si el tipo este me lancé al... Ah ya, para que hable Me mate a uno por lo menos Ya vengo, resiste y evit A evitarle a mi no es que yo no muerto, ¿no? Vamos a tener que darle nuestro canal a Víctor Te lo estropeo el canal con muerte Ya verás Que no será que podemos tener ulti para hacer el combo Y empezar a hacer GG en el video La gente debe estar pensando Van a perder Surrender Así que si también en este video Significa que le dimos su renda Ah, mentira, mentira Ya tengo ulti, al fin Me siento realizado A mi me falta un minion Tengo que escupirle, tengo que escupirle en la cara el minion Vale pues Explícame esa Hell, explícame esa Hell Como se quedó ahí en el charquito No sé marico, que... Salud y abrazo a la Hell Yo lo que sé es que me dicen más equipador de este mundo Y se va a morir Rescienda eh, no, no es un ulti Se murió, vamos a meterle al otro el ulti Y... Me metes con el ulti, el ulti de Seu Cuéntame... Angel Keiser, te lo comiste todito, nada sabroso Primera vez que me tiré en el ulti completo A que sabía, a que sabía Primera vez que me tiré en el ulti completo ese tipo de loco Pero a que sabía perro, pero si tu me dices que sabes yo te respondo Que paso Seu, soy mejor que tu o que? No, 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 el ulti No puede ser, la mato y me mata marico Que? Marica es imposible, la tipa lanzó la flecha antes de morir Como le dicen pues? Muerta, cuando estaba en el piso Maldito, antes de morir te llevo, no joda Y me lanzó la flecha Ah, viene la pregunta Te gusto, venga, te gusto Eres marico? Eso depende de lo que entiendas Tengo ulti, eh? Si, yo también Mira perro, la health Moja con Seu Me da miedita Atentos, atentos al combo Atentos al combo No, 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 tengo ulti No tengo ulti, cálmala, cálmala, respira Inhala, exhala, puja Inhala, exhala, puja, bien Mira, están perfectas Ya vamos, faltan 10 segundos, relax A Victoria que es como que le esta dando un... Venga, 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 venga 7, 5, 4 4, 3, 2, 1 Listo, dale go, dale go Dale, Victoria Victoria por la Victoria Waaaaa Persiguen a la... Cuentame, eh Cuentame, eh Cuentame, eh Que estas a morir, no? Chao Esa es la buena Esa es la buena equipo Esa es la buena Esa es la buena Mira, triple kill o que? Y me mato la torre, chao Estamos hablando Cuentame más Ay, ah bueno, le contesta la torre Cuentete realizado Aplausos Si crees que Víctor es lesbiano, dale like Shhh 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 Comparte, genial, favorito Dile a tus amigos Epa, y... Cuentame más el CEU ese con ese ulti desperdiciandolo así Víctor va a quejar, perro Coño, si quiere le doy unas clasecitas al CEU Hoy no le va a llamar, el de pana Cito, me da lastime y todo Bien, yo defiendo en torre ¿Cómo te dicen el clipe? El defensor El defensor El defensor de... De los males De los subs Ajá Ay, 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 ay En ulti, cuando quieran, babies Eh, 10 segundos Espera 10 segunditos Epa, se pueden armar mal amuleto Este del ulti, gracias Abri Busca, busca, busca Bien Ulti, ulti, ulti Cuentame ¿Qué paso, Ney? Ah, el ulti Me le pego el ulti Martela Ay, te mato Ay, ire Bórralo No, no Ah, ¿QUE? ¡QUEEEE! Me la mato, me la mato, acércate, confíate, confíate, tú, ahí está. ¿Te gustó, perrito? Marico, ese bicho tiene demasiada área, explíquenme la área, o sea, la idea. ¿Pero te gustó o qué? ¿Te gustó o qué, perrito? Esito. La tipa no sabe ni de qué le pasó, la idea te está diciendo, o sea, ¿cómo es morir? Sin palabras, madre. Me has dejado sin palabras. Que te he dejado anodadado, ultrajado, sofocado, perrito. Es la mejor palabra. No, no, no. Explíquenme si se us lanzando ese ulti así, pepón. Yo no sé, madre. Mejor, mejor, no me va a defenderse. El tipo es mi ídolo, ¿oyó? Cuando sea grande, quiero jugar como él, ¿oyó? De verdad, de verdad. Bien. Marico, el agente te sopla, madre. Me quito burda, ahí está, me quito burda, cuidado, madre. Cuidado, cuidado, yo sé que me tenéis matando aquí. Pues, ¿cuánto le queda poseidón? ¿Cuánto le queda poseidón de ulti? Ya, ya estoy listo. No sé, pero estoy que... 12 segundos y ya la tengo. Ok, entonces, damos. Dale, ve. Ahí viene la otra. Ajá, exacto. Ah, esa es la tipa que se compra. Un mapa de 3 vs 3 es el poder de llegar a la torre más rápido. Cuéntame más. Mira, 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 se murieron, se murieron. Se mueren en 2 segundos igual. Ella, ella siempre me mata, madre. 3, 2, 1... Qué leche, weón. Se me acabó la vaina. No, 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 no. Nate, te vas a morir. Nate, te lo estoy advirtiendo. Así me gusta. Nate... ¡Ay, no, no me voy a morir, soy yo, Nate! ¡Eras jugando, matete la guía, de! Uy, así me gusta. A ver, Nate, todos... Suscriptores, no creen que ella nos viene. Llamase usted, todo está bajo control. Sí, él sabía que ella le iba a matar. Ajá, sí, sí, esto es un guión, esto es un guión. Sabía que iba yo, ¿no? Sabía que iba yo. Sí, sí, sí. Mira, es cuando pueda armarte el reloj, ¿no? Y... vámonos. Usa la ulti, usa la ulti, usa la ulti. No, no tengo ulti, ¿on? ¿Qué estás hablando tú? Dale para... Digo, sí. Ahí está. Explícame ese Segu. Te mata, ahí se crea. Uy, menos mal que te toqué. Quería que la usara la ulti. Así va a ser la ulti. Chao. Vuelve ya. Ay, Dios. A ver... Mírame. ¡Ay! El Segu se regaló. ¡Chao! Bien, bien, bien. Que me lo no me lo robaste. Vamos a coger. No, no, que tú creíste que el rayo que le cayó encima... No, pero ya robó, ¿no? Te puede ver. Cuando se muera tú se animación. Ah, no, no, no. Ah, estás viendo como la tipa se cubre y le pego el rayito igual. Bueno, síguete curando, po. Viste, brinco... Buena, perfecto. La dicha está cagada, ya. Yo que... Yo que callé la... Está chorreado. ¡Mira, mira, mira! Me la llevo. ¿Y a qué tipo si pasa por el ulti también me la llevo? No, no, me la llevé. Uff, vieja, podemos... No, 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 no. No, 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 no. Corre... La correlona me están persiguiendo. Y me los voy a matar. Ok, retirada, retirada. Y me los voy a mataaaar. Ay, Dios mío. Ok, venga, mira. Excelente. Ah, mira, está tepeando también. Si quiere morir, pero no tengo vida. Mira, se murió, se murió. ¿Qué pasó a Tipita? ¿Qué pasó a Tipita? ¿Qué pasó a Tipita? ¿Dónde va? Se murió. Escito. Ya, ahora se ríe, eh. Se desmayó, se desmayó. Eh, eh, eh. La vida. Uy. Corre, corre. Sí, sí. Ahora sí corro, ahorita sí corro. Corre, Forest. Corre, Forest. Síguen, te siguen, te siguen. Sí, yo sé. ¿A qué me la mato? Uy, no, no, no. La falle, la falle, la falle. No la mato, no la mato. Déjalo, me voy a matar. Segu. No puedo con tanto. Tengo ulti, tengo ulti. Muerto. Ja, ja, ja. No se lo esperaba, eh. Se rindieron. Miri, surrender. Ja, ja, ja. Ahí, ahí. Buena equipo, buena. Excelente. Cuéntame más. Y duró 10 minutos. 10 minutos. Cuéntame más. Si quieres subirlo solamente tú y... Sí, sí, y borralo. Ajá. Bueno, gente. Este video iba a ser de dos partes, pero como fue tan corto, la gente del lado contrario no presentó mayor dificultad. Ja, ja, ja. En poca palabra, eh. Bueno, gente. Este fue todo el video. Este... Como ya saben, en la descripción están las ID de Smite. Mi error. Antes había dicho PC ni ID, no. Mi error. Este, las ID de Smite. Como ya saben, bueno, es un juego de PC. Es free to play. También pueden descargárselo en la descripción. Está todo lo que necesitan, ¿ok? Espero que se los descarguen y que lo prueben porque la verdad vale bastante la pena. Y espero que les den una oportunidad a este gran juegazo. Nos vemos hasta la próxima, gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien. Cuídense. Bye. Chau. Chau. Chau.